Para restar fracciones se opera igual que cuando se suba, ay dios mío, por ejemplo si tengo que hacer 5 cuartos menos 1 tercio, primero hago el mínimo común múltiplo que es 12, ahora 12 entre 4, 12 entre 4 es 3, por 5, 4 por 5 es 20, no, 12 entre 4, 3 por 5, 2 entre 3, 4 por 1, 4, y ahora se pone el mismo denominador y se operan los numeradores, 15 menos 4, ¿Qué? 15 menos 4, 3, 2, 11, Dile mate, pues no sabes esto tuyo, venga, otro, 4 sextos menos, 18, 3 cuartos, no, 3 cuartos no es menos, 1 cuarto, Exacto, ¿cuál es el mínimo común múltiplo de 6 y 4? Eh, está cagando, 24, no, eh, está multiplicando, no, tienes que hacer el mínimo común múltiplo, 12, Venga, 2 entre 6, a 2, por 4, 8, vamos a intentar arrimar todo el número con un animal, ¿vale? 2 entre 4, 2 entre 4, 3, 3 por 1, 3, que venga al cien pie, Ahora, pongo el mismo denominador y 8 menos 3, ¿cuánto es? 8 menos 3, 5, ¿A qué es fácil? ¿Para la hora de la red? ¡Gracias!